Hola soy TheAd1234IFICATION y hoy solo les comento que en donde subí este vídeo, es en mi canal de Josue Carlos, pero aparece con un montón de letras y números. En este canal, subiré las fases beta de mis vídeos. Como van, un demo del vídeo etc. Solo lo pongo para que usted, niño, joven o adulto que está viendo este vídeo, y mis suscriptores de TheAd1234IFICATION, sepan que aquí subiré las fases beta de todos los vídeos que yo esté haciendo, así lo tenga que grabar xd. Bueno esto sería todo este pequeño aviso. Lo subiré en mis dos canales para que todos estén informados xd. Sin nada más que decirme despido xd. Saludos. Por tu atención, gracias. Adiós.